Muy bien, aquí estábamos. Oh, sí, habían capturado a Ellie. ¡No, Ellie! Entonces, hay que ir por ella. Parece que no me mató el que me ha atravesado un tubo. Aunque combato la infección, debo de estar jodidamente débil. Y con las entrañas adoloridas. Pero de ahí en más, todo bien. ¡Vamos, que tengo poca salud! La verdad es que es para eso que anda todo... como que rankeando. No, aún así. Con poca salud. Aún así está muy lento. Vamos recargando. No veo nada más que brille. Vamos a ver dónde nos tenía ocultos Ellie. Creo que ir por ella va a terminar de matarme. Voy a prender la luz. Porque no veo amenaza próxima. Aunque esta casa como que ya había venido antes. No es la de las primeras que habíamos entrado. Cuando descendimos de la colina. Sí, es donde... No, es la misma casa donde... Ok, es la misma casa donde apenas llegó con el caballo. ¡Wow! ¿Qué carajos fue eso? Ah, es el control remoto de... De la inservible ya... Puerta. Al parecer, todos los hombres que estaban tras de nosotros ya se fueron. No sé si eso sea bueno o malo, pero ya no está. Está como nublado. ¿Por qué está todo tan... ...obscuro? ¿Puede trotar? Eso es bueno. Bueno, yo ya sé qué le pasó a Ellie. Obviamente, Joe no sabe. Ya pasó tiempo. Varios días desde las últimas que jugué. Carajo. Sí se llama Joe, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Vengo aquí por suministros. Tal vez hay alguna pista, algún cadáver, alguna mancha de sangre que indique pelea y se dé cuenta. Oh, no. Estuvo en problema. ¡Ah, carajo! Es la misma casa donde... ¡Qué estúpido me dejó! Sí que es una casa grande, ¿eh? Sí me hacía raro que tuviera tantos... Todas las demás casas van a estar cerradas y todo va a estar cerrado. Todo va a estar tapeado, cerrado y obstruido. Con tal de que me conduzca calle abajo. Donde tal vez encuentre el cadáver cubierto de nieve de... No de los bandidos, porque se pueden haber llevado... O bueno, si se pueden llamar a los bandidos, sus camaradas pueden haber llevado sus cuerpecillos o sus familias. Hablo del caballo. Que puede estar ahí congelado. No se echa mucho a perder congelado. Digo, no se echa la carne a perder tan rápido. Es comida, carne de caballo. Es mejor que carne de rata, les aseguro. ¿Qué tengo aquí pedo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mierda! ¡Qué bueno que se me ocurrió! ¿Dónde está? ¿Vean todos los que detecto? 3, 6... ¡Mierda! 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 Voy a decir que si esta cosa tiene poco alcance... Vean, ni siquiera... ¡Vamos! No, ni le digo. ¿Me está dando la espalda? De mi imaginación. ¡Mierda! Ah, ¿saben qué? Ah, rayas. Veo... Veo X y no me acostumbro al contra el PlayStation. Tendré la... La Diablo. ¡Oh, sí! Unos buenos insta-kill. Creo que servirían para... No estoy bien seguro si es necesario. Ah, rayas. Tiene que prenderla. Al último. Como decía, no estoy seguro si es necesario... Matarlos a todos. ¡Oh, mierda! Pero... Ya que estamos en esto... Y de que casi no puedo usarla... ¡El Diablo! Ya se mueve más ágil. No sé si ya entró en calor. Sigue renqueando un poco, pero... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Hacer zoom! ¡Hacer zoom! ¡Así! ¡Zoom así! ¡No zoom como! ¡Ay! ¡Pero le disparé! ¿Estando aquí a poco todo esto lo aventó hacia atrás? ¡Ni siquiera había recargado! ¡Sí! ¡Tú sigue buscando! ¿Quién es el que me estaba viendo? Y se alinearon para dos por uno, carajo ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Sigue corriendo! ¡De algún modo u otro me lo van a decir! ¡Estás muerto, idiota! ¡Ay, güey! ¡Dejemos uno vivo! ¡Dejemos uno vivo! ¡Tal vez con sus cadáveres sepa lo que tengo que saber! ¡Tal vez con sus cadáveres sepa lo que tengo que saber! ¡Felizan o por uno de los que tengo que saber! ¡No! ¡Aplausos! ¡Suscríbete!